Hola amigas y amigos, he estado revisando el proceso de consulta ciudadana convocada por la Municipalidad de La Florida para crear un toque de queda hacia los menores de 16 años y me he percatado que es bastante dudosa la forma de votación de este sistema online porque tan solo contando con el root y el número de serie del documento uno puede ingresar y hacer su votación sin existir ningún otro mecanismo de validación de mi identidad o que permita corroborar que efectivamente soy yo quien está ejerciendo este voto y no es una tercera persona que de forma inescrupulosa está haciendo mal uso de mis documentos, de mis datos yo conversé con mis familiares que decidieron participar en este video y con su consentimiento realizaron esta votación y la idea es que, bueno, que nos podamos informar, que podamos ver bien que tan válido este proceso porque yo creo que está viciado